Ahora viene lo de aprender matemática, secundaria 2030, es decir, todo esto hay que verlo como un conjunto, como un sistema. ¿Por qué? Porque el chico que se está alfabetizando es el chico que dentro de 6, 7 años va a estar en la secundaria. Y yo estoy convencido, y por eso en la provincia de Mendoza hemos hecho mucho hincapié en el jardín, y hoy tenemos el 100% de los chicos de 4 y 5 años en jardines de la provincia, y hemos hecho mucho hincapié porque cuando iniciamos la gestión teníamos el 30% de los chicos de 4 o fuera o en CEOS, y hoy los tenemos en jardines de la provincia. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que si los tomamos ahí a los chicos y los llevamos, y los alfabetizamos en el momento que se tienen que alfabetizar, y todo sigue bien, llegan a una secundaria distinta, y se nos van a caer mucho menos de la secundaria, como ha venido pasando en estos años, si llegan bien, porque muchos se caen porque no tienen realmente las destrezas para poder encarar la secundaria. Es tan grande, tan abrupto el cambio en la secundaria, que muchos no lo aguantan, y se nos van del sistema. Entonces todo esto, yo insisto, hoy creo que tiene esto una enorme ventaja, creo que hemos hecho un plan integral y lo hemos evaluado en tiempo real. El que venga encuentra un estado de situación muy claro, puede decidir seguirlo o no, porque creo que hemos hecho cosas que han estado meditadas en función de obtener ciertos resultados, pero que los resultados no los vamos a tener hoy, los vamos a tener en la medida en que insistamos en esto. Estamos a punto de tener, y esto es una novedad que se las doy acá en San Rafael, que lo vamos a tener en pocos días, la primera evaluación de lo que estamos haciendo en alfabetización.